A petición de Josué David Pozo, vamos a explicar ese literal que tiene que ver con qué. Bueno, tiene que ver con el sentido de qué? Del método de sustitución, si no me equivoco mi asistente. Vuelvo a repetir, tiene que ver con qué? Tiene que ver con el 1.9, sentido del método de sustitución. Ahora, lo primero que vamos a hacer, chicos y chicas, es lo siguiente. Como X ya está despejado, vamos a sustituir en la segunda ecuación. Bueno, decimos nosotros entonces lo siguiente. Sustituyendo X en 2. Me estoy refiriendo a la segunda ecuación. Entonces decimos 3 de en vez de X. Vamos a poner toda esta expresión. Menos 2Y igual a 5. Ahora, este canal está creado, verdad, mi asistente, para poder orientar y ayudarles a los chicos y chicas que tienen problema con su ejercicio. Y aclararles las dudas que cada uno de ellos puedan tener. Ahora, continuemos con la explicación, mi asistente. Decimos 3 por 9 es 27. 3 por menos 3 es menos 9Y. Menos 2Y igual a 5. Ahora, luego decimos lo siguiente. Bajamos el menos 9Y. El menos 2Y. Bajamos el 5. Este término está positivo, pasa con signo cambiado. Entonces decimos, menos 9Y, menos 2Y. Eso va a ser igual a menos 11Y. Ahí lo tenemos, mi asistente. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros lo digamos. 5 menos 27. Eso va a ser igual a menos 22. Ahora, este menos 11, pues, está multiplicando, va a pasar a dividir. O sea, que decimos, Y va a ser igual a menos 22 entre menos 11. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Menos entre menos da más. 22 entre 11 me va a dar 2 positivo. ¿Qué significa eso, Josué, David, Pozo? Que ya encontramos el valor de Y que satisface dichas ecuaciones. O sea, dicho sistema. Ahora, vamos a encontrar el valor de X. ¿Y qué te parece, mi asistente, si luego se lo comprobamos a este chico para que vean que la respuesta que hemos llegado es la correcta? Veamos, pues. Decimos lo siguiente. Vamos a sustituir, en este caso, Y en la primera ecuación. Que sería esta, donde X ya está despejado. Entonces decimos, X va a ser igual a 9 menos 3. En vez de Y ponemos el valor que encontramos, que es 2. Luego decimos, X va a ser igual a 9 menos 3 por 2 es menos 6. Luego operamos. ¿Cuánto es 9 menos 6, mi asistente? Ah, eso va a ser igual a 3. ¿Qué significa eso, Josué, David, Pozo? Eso significa que la respuesta de nuestro problema va a ser cuando X es igual a 3 y Y sea igual a 2. ¿Qué significa eso? Eso significa que este sistema, su conjunto solución va a ser cuando X es igual a 3 y Y es igual a 2. Ahora, ¿lo podemos comprobar, mi asistente? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué te parece si se lo comprobamos con la primera ecuación? Cuando X es igual a 3. Y es igual a 9 menos 3. Y en vez de Y vamos a poner el valor que encontramos, que es 2. Todo esto, lo que está en el miembro derecho, tiene que ser igual al miembro izquierdo. Veamos si es cierto, mi asistente. 9 menos 3 por 2 es menos 6. Luego, 3 igual a 9 menos 6. Eso va a ser igual a 3. Y como pueden ver, pues, se cumplió lo que es la igualdad. Eso significa que sí es correcto. Ahora, en el caso de Josué, David, pues, si quiere comprobarlo con la segunda ecuación, se va a cumplir lo que es la igualdad. Que lo que es el miembro izquierdo, izquierdo, tiene que ser igual a 5. Sustituyendo estos valores que ya encontramos. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.